Hola a todos, soy Patricio Bernal Corral y estamos en un podcast donde está mi invitado Gilberto Domínguez. Hola, ¿qué tal Patricio? Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con la gente que te escucha. Gracias. ¿Estás listo para las preguntas? Sí, espero que sí. ¿En qué año iniciaste en la radio? Era 1989, fue un 2 de octubre de 1989. ¿Cómo lo conseguiste? Fíjate que yo había estudiado teatro y eso fue en la Ciudad de México. Yo me regresé a Guadalajara en el año 88 y pues en ese momento no hice teatro, sino que empecé a trabajar como obrero en una fábrica. Pero mi hermano conocía a la gente de la radio y pues invitamos a algunas de las gentes con las que hacíamos ese trabajo industrial y empezamos a hacer un programa de radio porque en ese momento la radio buscaba colaboradores nuevos y nosotros incluso sin saber dijimos sí queremos y entramos. Así que fue un poco de suerte. Gracias. ¿Cómo te sentiste en tu primer trabajo? Bueno, a mí me fascinó la idea de poder cambiar de destino. El trabajo de obrero no es que diga que sea malo, es duro, es duro. Siempre es una prueba enorme y yo pensaba, yo estudié teatro, yo quiero hacer algo más con mi vida. Ahora teatro no se puede, pero puedo hacer radio y entonces ahí aplicar lo que yo quería. No me sentí nervioso, me sentí más bien ilusionado con la idea de que podía aprender algo nuevo y cambiar de trabajo. Ok. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sientes actualmente en la radio? Cómodo, la verdad es que me siento cómodo porque con los años he podido producir reportajes, programas para niños, programas de ciencia, programas de una gran cantidad de temas. Entonces me siento en mi elemento cuando estoy con mi maquinita haciendo ruidos, con los locutores, haciendo voces, escribiendo textos, hasta que puedes escuchar tu programa en la radio. Sigue emocionándome. Gracias. ¿Trabajas en la radio de deportes? No. Fíjate que ese es el tema en el que menos he trabajado, deportes. Trabajo en Radio Universidad de Guadalajara y me toca hacer distintos tipos de programas ahí. Sí, pero deportes es lo que menos he hecho. Ok. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo diría que actualmente el béisbol me llama mucho la atención. ¿Por qué te gusta el béisbol? Fíjate que en el béisbol, a diferencia de otros deportes donde hay contacto, el béisbol es un deporte de estrategia y eso me gusta. También es un deporte donde tienes que poner mucha atención en ciertos pequeños detalles. Un partido se gana cuando el equipo sabe muy bien hacer sus cuentas, preparar sus jugadas y unirse en torno a una estrategia. Eso me gusta. Ok, gracias. ¿Alguna vez has narrado los partidos? Sí, en forma de broma, pero sí, sí lo he hecho. Este, pero no de, no, tengo un amigo con el que hacemos unas transmisiones de béisbol, pero, este, he hecho esto más bien con fútbol, con niños, sí lo he hecho. Ok. ¿Has conocido algún deportista famoso? Sí, fíjate que aquí en la clase, alguna vez un alumna trajo a un futbolista, le hicimos unas tomas de video, una entrevista, estuvo muy bien. Y también, en una ocasión, en un viaje, me habían encargado, porque sabían que este jugador estaba en ese país, en Portugal, y tuve la suerte de que me encontré al Kiki Sarabia, en Portugal, y lo pude entrevistar, fue una cosa de mucha suerte. Ok. ¿Tú produciste algún programa de deporte? Eh, de deporte, no. Produje el noticiero, y en el noticiero había una sección de deporte, pero sí te diría que deporte es lo que menos he hecho en mi vida, cobertura de deportes. Está bien. ¿Cuál es tu comercial favorito de la radio? El de Fab. Fab es un comercial viejito de jabón que dice Siga los tres movimientos de Fab, remoja, exprima y tienda, remoja, exprima y tienda. Era un comercial muy viejito de la radio, todavía me gusta mucho. Ok. ¿En qué año? Este debe haber sido de 1956, 57. Está bien. Fue muchos años. Muchos. ¿Por qué te gusta este comercial? Este, porque va cantadito, luego sale un locutor y dice, Fab es puro, Fab es blanco, con Fab no tiene que trabajar, con Fab limpia y no sé qué de verdad. O sea, me gusta la musiquita, me gusta el humor, me gusta, este, en ese tiempo grandes cantantes venían al estudio a cantar los comerciales y locutores que eran actores de cine venían a hacer la radio, era una época distinta. Todavía me gusta, todavía me gusta, te lo voy a mandar para que lo escuches. Gracias. ¿En qué año entraste al ITESO? Era 1900, tengo una duda, necesito ir a preguntar, pero fue 1996 o 1997. Está bien. ¿Cuál es la materia que das en el ITESO? Actualmente solo doy una clase que se llama Medios y Lenguajes 1. Es una clase donde se enseña a los alumnos todo lo relacionado con audio y sonido de manera básica. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes dándole clases? Me gusta mucho, lo disfruto. Algo que te puedo confesar es que si me duele la cabeza y entro al salón y empiezo a dar clase, se me quita el dolor de cabeza. Si me dolía el pie, si tenía hambre, si tenía sed, todo se me olvida cuando estoy dando clase. Sí. Con lo cual, lo que te quiero decir es que lo disfruto mucho. Y lo he disfrutado igual por muchos años, ¿no? Es muy bonito dar clase. Sí. ¿Qué te gusta de dar clases? Me gusta ver cómo la gente logra cosas. Me gusta ver cómo la gente avanza. Te digo algo. Este edificio donde estamos lo construyeron mis alumnas de preescolar. Yo daba clase en un preescolar, en un Montessori, y Natalia y su hermana eran alumnas de maternal de mi hermana y luego estuvieron conmigo en preescolar y primaria. Pasaron muchos años, ellas crecieron y junto con su papá y su mamá, que son egresados de la carrera, construyeron este edificio y lo equiparon. Entonces, es muy bonito cuando ves que tus alumnos y alumnas logran cosas. Es maravilloso. Es como tocar el cielo con la mano. Sí. Muchísimas gracias, Gilberto. Ojalá que te guste la radio y te mando luego mi comercial favorito a ver qué te parece. Sí. Bueno, amigos, esta fue la entrevista de Gilberto. Nos vemos. Bye. Bye.